1,232 dólares adicionales le pueden venir de reembolsos atrasados. ¿Sabe usted si califica para este? Quédese hasta el final de este video. Dele un me gusta y suscríbase al canal. Aquí comenzamos. ¿Sabe usted si califica para este? ¿Cuándo usted pagó en exceso los impuestos? Ahí debió haber pagado el ingreso por desempleo, que hasta 10,200, luego por la ley del plan de rescate estadounidense de 2021, fueron excluidos. Esto sucedió en la ley de marzo de 2021, que excluyó estos 10,200. Si usted está en ese rango, hasta 10,200 podía haber hecho la exclusión. No se requirió una enmienda porque el IRS lo iba a corregir. Ahora, después de casi dos años, lo han corregido. Pero ya es tiempo de recibir ese reembolso. Esta exclusión aplicaba a personas y parejas casadas con ingresos ajustados, modificados, que no alcanzaban los 150,000 dólares. Así, si usted ganó menos de eso y estuvo en el desempleo, va a recibir este dinero adicional que le venderá como anillo al dedo en este tiempo tan difícil de la inflación que estamos viviendo. Antes de la promulgación de la ley para identificar a los contribuyentes que habían declarado la compensación por el desempleo como ingreso y tenían derecho a esta corrección. El IRS determinó la base tributable correcta de la compensación por desempleo. Por supuesto, algunos contribuyentes recibieron reembolsos mientras que otros se les aplicó este exceso que iban a recibir a lo que usted debía. Por eso, si usted le debe a la IRS, no espere que le llegue este reembolso adicional. En algunos casos, esta exclusión ha dado lugar a una reducción del ingreso ajustado, modificado. El IRS ha enviado cartas a los contribuyentes para informar de estas correcciones. Siempre debe leer las cartas, no las deseche. Es importante que usted se entere lo que el IRS expresa y dice de acuerdo a las noticias. El IRS corrigió 14 millones de declaraciones y esto ha resultado casi de 12 millones de reembolsos. Escuche bien, 12 millones de reembolsos con un promedio de 1,232 dolaritos para cada uno. El crédito tributario por ingreso también puede haberse ajustado. Este crédito de recuperación, si usted no recibió los estímulos, debe enmendar las declaraciones de impuestos de los años anteriores. En este año, 2022, que es la declaración de impuestos que presentamos ahora en 2023, no existe espacio para reclamar los créditos de recuperación. Es por eso que debe manifestar a su preparador de impuestos que verifique porque usted no ha recibido los estímulos. Se debe hacer enmiendas en los años anteriores para poder recibir el crédito de recuperación, que significan los estímulos. Así es que, amigas, amigos, no olvide que usted debe ya presentar su declaración de impuestos a partir del 23 de enero. Reúna toda la documentación necesaria que es importante para que su declaración de impuestos vaya directamente a la IRS, sea transmitida electrónicamente, tenga usted donde recibir generalmente en una cuenta bancaria. El proceso tomará dos semanas y, si es que usted se hace acreedor al EITC, al Earned Income Credit, tiene niños calificados, probablemente podría demorar un poquito más. Usted puede ver el estado de su reembolso en irs.gov. Ahí puede buscar donde dice donde está mi reembolso. No olvide suscribirse al canal. Dele un me gusta a este video para que toda la gente pueda enterarse de esta magnífica noticia. Muchas gracias. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!